Una historia muy linda que involucra al deporte, por lo tanto voy a necesitar ayuda de la vaquita. Acá estamos, lagartito. El personaje principal de esta historia estuvo aquí en Córdoba y es muy conocido, acá en Córdoba. Fue director técnico de un equipo de los tradicionales de Córdoba, de Racing, de Nueva Italia. Pero un día se fue y ahí comienza la historia. ¿A dónde se fue, vaquita? Que fue Almotagua de Honduras, uno de los equipos más populares que tiene ese país caribeño, de Centroamérica. Pero llegó y tuvo un problemita de salud. Claro, porque creo que, si mal no recuerdo, lo vacunaron, porque ahí se exigen algunas vacunas, porque son por la característica del lugar de Centroamérica, tropical, y esa vacuna le hicieron un efecto un poco contraproducente para la salud y estuvo creo tres o cuatro días internado y bueno, había cierta preocupación, pero después se terminó recuperando y bueno, y comenzó a laburar. Ahí comenzó la historia. Estamos hablando de la Tota Medina. De Hernán, la Tota Medina. La Tota Medina que está en este momento disfrutando porque ayer, ayer salió campeón. Sí, señor. Bueno, Tota, buen día. Te saludamos desde Córdoba. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y todas las chicas? Hola, hermano, querido. ¿Cómo andás? Bueno, muy bien y muy contentos y ansiosos por contar tu historia, porque es una historia que comenzó, si bien con una enfermedad, con una noticia fea, terminó de la mejor manera posible, porque también agarró un equipo que estaba medio para atrás. Claro, un equipo que estaba de capa caída. Bueno, contanos cómo fue esa parte de la historia que no conocemos porque vos estabas allá viviéndola. La verdad que sí, arrancamos bastante con piedra en el camino, con el primero con la enfermedad mía de que me agarró una neumonía pulmonar. Apenas llegamos acá y tuve cinco, seis días internados. Pero bueno, después nos repusimos de eso. La verdad que sí, el equipo venió golpeado, venía de cuatro derrotas consecutivas, dos cosas que no le había pasado nunca en su historia, cuando yo ya pude estar en cancha. Justo nos tocó el Clásico contra Olimpia y fue el último que perdimos, 2-1. Y a partir de ahí, bueno, ya recuperado, ya empezamos a trabajar, como decía recién Daniel. Y bueno, empezamos a poder revertir esta historia que en principio se le veía bastante tormentosa, bastante complicada. Los dirigentes ya estaban por ahí pensando en el torneo que se venía y este lo daba un poco como descartado ya. Pero bueno, empezamos a obtener resultados, empezamos a hacer que los jugadores creyeran y confiaran en uno también y empezamos a tener victorias consecutivas. Nos pusieron en las clasificaciones de primero del torneo porque clasifican seis, así que bueno, ingresamos en ese lote y después empezamos los play-offs y llegamos a la final. Y bueno, en la primer final que son ida y vuelta pudimos marcar una diferencia grande de un 3-0 y en la vuelta nos tocó perder 2-0 y con la diferencia de goles que habíamos obtenido fuimos llegar al campeonato. Bueno, y por las noticias que llegan, está en la categoría de semidiós en Honduras, ¿no? ¿Qué te parece? Semidiós. Claro, claro. Y hacía tres años que se le venía negando la posibilidad de campeonar, la parte venía, nos tocó en los cruces de ida y vuelta contra Olimpia y Olimpia iba por el, ya era pentacampeón, así que había que tratar de pasar ese escollo, lo hicimos y a partir de ahí, bueno, la final Real España tenía 12 encuentros consecutivos sin perder y había salido ganador de la fase regular el que más puntos obtuvo, así que nos tocaron rivales duros, difíciles, obviamente de gran renombre, pero bueno, nosotros confiamos en lo que veníamos haciendo y acá está con el título 18 que la gente lo está disfrutando. El Olimpia Tota, ¿cómo andás? Un gusto saludarte. La Olimpia, ahí dirigió Pedro Troglio, ¿verdad? Hace poquito tiempo atrás, estaba ahí en Honduras. Sí, sí, tuvo Pedro y ahora estaba Lavallen, que bueno, después del partido este que disputaron con nosotros, estuvo ahí un tema con los dirigentes y bueno, dejó de ser el técnico y ahora, por lo que se comenta acá, estaría por regresar Pedro, pero bueno, la verdad que desconozco cómo será la situación ahí, pero bueno, siempre hay alguno que está en nombre para poder venir para este lado. Bueno, ¿y cómo te has adaptado ahí a la vida hondureña? No sé si tiene alguna similitud con la nuestra, ¿festejan igual los campeonatos ahí? Sí, sí, a ver, muy preciso, hubo una invasión de campo, no pudimos entrar, la gente del Real España tuvo que irnos todo el vestuario, después volvimos y pudimos festejar más tranquilos con la gente. Pero la verdad que sí, muy demostrativa, uno de los equipos más populares ahí que hay aquí, el otro es Olimpia, el Real España, Maratón, pero en definitiva veníamos urgidos de obtener el título y eso es lo que hoy nos pone en esa situación de haberlo resucitado por ahí, entre comillas, de la mala campaña y bueno, hoy más exigencia que nunca. Salió todo redondo, Tota, porque te fuiste de Racing, faltaba muy poquito para que arrancara el Federal, el campeonato, eso generó un cierto, no digo bronca, pero un poquito de malestar en Manuel Pérez, en la dirigencia, porque se encontraron que a poquitos días de la competencia se quedaban sin técnico, pero te fue bien a vos en Honduras y le estás yendo bien a Racing con Pichón Bocio, con Pedrito Llorens, vos tenés a Leito Torres, ahí Leo Torres, el exjugador de Begrano, te está acompañando ahí, es decir, que fue redondito para todos, te fue bien a vos y le estás yendo bien a Racing. Sí, sí, siempre conversamos con Chiquito, con Pedro Igual, con los dirigentes también, tanto con Pochettino, con Manuel, obviamente que la salida no fue lo que uno tenía en mente, tenía pensado ya planificado toda la temporada, pero bueno, por ahí estas cosas, no solamente de lo profesional, sino también de lo económico, también sirve, y dimos este paso y la verdad que hoy a la vista de lo que uno decidió, está contento, está bien, gracias a Dios, llegó la familia hace 3, 4 días y lo está disfrutando, ya los volveremos para el frío, ahora estamos todos disfrutando del calor de aquí, que hace todos los días 25, 28 grados, 30. Y sí, los vuelvo al frío de nuevo para que no se acostumben. No se acostumben. Escuchame, Tota, la gran incógnita que tiene acá el mundo futbolero de Córdoba es si se consiguen chupetines allá. ¿Chupetines? Claro. Claro. Casualmente, casualmente, bueno, no sabía cómo pedirlo. Tengo el profe que ya estuvo acá y le dicen bombones. Ah, bombones. Así que ahora todo el mundo anda en la cancha el otro día, me mostraron bombones todos con los chupetines nuestros. Me mandan. Hay gustos que no son comunes, hay gustos que por ahí tengo que ir descifrando, ole por el color del papelito, nada más. Claro, claro. ¿Y qué gustos hay ahí? Cuéntanos, ¿qué gustos distintos tenés de chupetines que no tenías acá? De bombones. Tienen uno de Lima, tienen el otro de... que hay como un... que es como un higo, pero... o sea, que tengo que estar diciendo, ole al chico que me los compra, ¿cuáles son? Claro. Ahí justo me lo alcanza y dice ayer, son diferentes. Ah, los tienes ahí a mano. Claro, en la cancha los chupetines. Los tengo que diferenciar. Está bien. Está bien. Son distintos, así que... pero bueno, le fui agarrando el gusto hasta que encontre los que más o menos me gusten. Bueno, total, le agradecemos la gentileza de habernos atendido, queríamos charlar con vos porque conocimos el domingo de esta hazaña y de este triunfo, así que te mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones. Muchísimas gracias por poder hablar, por estar un poquito más cerca de nuestra Córdoba, querida siempre que nos vamos la... la extrañamos y queremos volver, extrañamos nuestros criollitos, nuestros pernos, nuestras cosas. Así que, bueno, nos acostumbramos a otras cosas, a los bombones. Está bueno. Pero gracias, un abrazo grande y cariño a todos por eso. Bueno, muchas gracias a todos, estás muy amable, muy amable. Bueno, una linda historia, ¿eh? Linda historia de todos. Linda historia.